hola y bienvenido a este nuevo vídeo en esta ocasión te voy a enseñar lo que es la cuarta ley de los gases ideales que es la ley de abogadro es muy importante ya que relaciona el volumen que ocupa un gas respecto a la cantidad de gas que tiene ese volumen en condiciones de presión y temperatura constante estados variables no cambian respecto al tiempo entonces cuál es la gran novedad de esto la primera el volumen se maneja con una v mayúscula que es directamente proporcional a la cantidad de partículas de un gas que tiene ese volumen que se va a manejar con una n que es el número de moles que tiene ese gas muy bien por lo cual la ley de gases ideales en este caso quedaría como volumen 1 entre volumen que de particular que tiene de gas que es el n es igual a una constante y la primera condiciones tengo una presión constante junto con una temperatura constante vamos a verlo esto en un diagrama muy sencillo yo te voy a explicar los esquemas yo tengo un volumen 1 y una cantidad de partículas n1 si yo le inyecto más partículas a este volumen por ende mi volumen de gas tiene a crecer porque tengo dobles partículas entonces si yo aumento la cantidad de partículas del gas mi volumen aumenta si yo disminuyo mi cantidad de partículas de gas mi volumen disminuye lo que está bien en la gráfica de volumen 1 si yo lo aumento pasa dos veces el volumen pero si yo le disminuyo tiende a disminuir mi volumen muy bien esto se ve realizado en este esquema yo tengo lo que es un mol de gas que ocupa un volumen de un litro una relación uno a uno si yo lo sumo un mol más ahora tengo dos moles de gas y por ende ocupo dos litros de gas que pasa si yo le resto si yo le quito un mol entonces paso de dos a uno por lo cual si yo aumento la cantidad de partículas de gas a mi volumen este volumen tiende a crecer en caso contrario disminuye que son los dos siguientes partículas artículos que tienen aquí se aumenta la cantidad de gas aumenta el volumen del gas si disminuye la cantidad de gas disminuye el volumen de gas que es lo que nos está diciendo la ley de abogadro y por último un ejercicio para que esto quede mucho más claro el ejercicio nos indica sean 0.5 moles de un gas cualquiera no importa que ocupan dos litros de volumen perfecto calcular cuál será el nuevo volumen si se añade un mol de gas a presión y temperatura constante entonces nuestra nueva n que es n 2 va a valer 1.5 moles porque es el punto 5 que ya tenemos más 1 es 1.5 perfecto hasta aquí no hay ningún problema entonces tenemos que la ley dice que el volumen 1 entre el número de moles 1 es igual al volumen 2 entre el número de moles 2 por lo cual despejamos el volumen 2 y es el que queremos conocer entonces va a ser igual al número de moles 2 por mi volumen 2 entre el número de moles 1 aquí me equivoqué perdón no es 2 y 2 es 1 y 1 entonces el número de moles 2 por volumen 1 entre el número de moles 1 sustituyo cuánto vale mi número de moles 2 vale mi número de moles 2 1.5 moles por 2 litros entre 0.5 moles entonces 1.5 por 2 entre 0.5 da como resultado 6 litros de volumen entonces yo este gas al incrementar su número de moles en un mol siendo ahora 1.5 mi volumen va a pasar de 2 litros a 6 si ahora tengo 6 y le quito un mol va a pasar de 6 litros a 2 litros de volumen bueno y hasta aquí queda explicada la que es la ley de abogados de una forma práctica sencilla sin tanto rodeo si le gustó el vídeo dale me gusta suscríbete al canal comparte lo que más ayuda a crecer y sin más que agregar hasta luego